Música Escucha la tía La preciosidad La preciosidad La preciosidad La preciosidad No, 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 no. No, 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 no. Y la hembra, mira qué bonita que es. Qué preciosidad de hembra. Qué súper joven. Ahí va otro pichoncillo. Esto de los más jóvenes, esto es de... nada, no tendrá tres mesillos. El murciano que tenemos suelto. Va a ir trabajando hembras. Por ahí tenemos más sueltos, por arriba. Aquí tenemos un pichoncete ya con más tiempo. Y... Vamos. 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 Vamos.